Bienvenidos a F. Pache Sociedad Anónima. Instalada en el Parque Industrial y Logístico Zona Este, en el Departamento de Canelones, en la República Oriental del Uruguay, F. Pache Sociedad Anónima mantiene desde 1986 su tradición familiar de elaboración y comercialización de ingredientes para la industria alimenticia y productos terminados para cadenas de supermercados. Se inicia mi actividad personal dentro de una empresa, la conciera Romeo Cervón y Sociedad Anónima, en el año 86. En el año 92 a 94 se transforma esa operativa en la nueva empresa F. Pache Sociedad Anónima y se enfoca básicamente en el abastecimiento de materias primas para la industria alimenticia. En Uruguay se encuentra la matriz, contando además con oficinas comerciales en las ciudades de Buenos Aires, San Pablo y Panamá. Uruguay, al formar parte del Marcosur, tiene como ventaja poder importar materias primas de cualquier país del mundo en el régimen de admisión temporaria. En nuestro caso sería la torta de cacao que la importamos en este régimen y la procesamos para generarle el origen Marcosur y la exportamos a nuestros principales clientes que son Argentina y Brasil con impuesto cero de importación. La empresa al manejar cacao en polvo y azúcar tenía los dos componentes básicos para hacer un achocolatado en polvo. Fue así que en el año 2005 se empezó con ese proyecto, se compró la maquinaria, se instalaron. La concepción del proyecto de achocolatado en polvo fue para la exportación, mirando siempre a los mercados fuera del Marcosur, inclusive. Como parte del permanente crecimiento y desarrollo, en el año 2014, F. Pache agrega un nuevo pilar para sus negocios, cacao del plata. Esta planta tiene una tecnología ultramoderna porque es totalmente automatizada y se maneja todo a través de un software que fue especialmente diseñado para nosotros. Se trata de una planta de alcalinizado y molienda de torta de cacao para su posterior estabilizado y envasado de polvo de cacao. Estamos en plena implementación para un sistema de gestión FSSC 22.000, un sistema que está aprobado por la Iniciativa Global para la Seguridad de Alimentos, un sistema que justamente abarca todos los requisitos de la ISO 22.000, PAS 220, todos los prerequisitos HACCP. Este crecimiento permite desarrollar, junto al equipo técnico de cacao del plata, varios tipos de polvos naturales y alcalinos. La primera etapa de proceso es una pretituración, debido a que todo el transporte posterior es neumático por vacío. Luego de la pretituración, lo que se realiza es la etapa de la reacción. Ahí comienza la etapa de desbacterización y también de alcalinización en caso de que el producto final que se requiera sea un cacao alcalino. Después del secador, se procede a la etapa de molienda, la cual logra llegar a una lagronometría de acuerdo a la especificación del cliente. Posteriormente, todo ese producto que está molido se enfría a través de nitrógeno líquido para lograr sacarle el calor latente del producto y lograr una estabilización final en el momento del envasado. Cacao del plata, sociedad anónima, tiene como foco una atención básicamente exportadora, debido a que su capacidad productiva puede atender en un mes, a más tardar en dos, el consumo del Uruguay en su totalidad. Por lo cual, la capacidad productiva de esta nueva empresa tiene que estar enfocada hacia la exportación. Cacao del plata tiene una capacidad de producción de unas 1.200 a 1.500 toneladas mensuales de cacao en polvo. Nuestra planta está ubicada a 325 kilómetros de la frontera con Argentina y 316 kilómetros de Brasil. Esto nos permite poder atender al cliente de forma inmediata en un plazo de entrega entre 3 y 4 días. FPH cuenta con un equipo humano dinámico, responsable y eficiente, comprometido con el medio ambiente y la sociedad. Hoy, al cumplirse prácticamente 30 años de mi inicio en la actividad, diría que son las nuevas etapas y que ya hay generaciones nuevas de la familia que están dedicándose, por suerte, a dar continuidad, crecimiento a este desafío de empresa familiar. A su vez, se trabaja para satisfacer las necesidades de los clientes, incorporando nuevas tecnologías, creando valor y renovando la confianza.